Y hablando de aguas residuales, pues no podemos dejar de pensar en OMSAPAS, que aquí está precisamente su titular, René Núñez. Rocío, ¿cómo estás, René? Bienvenido. Muy bien, Armando. Me da mucho gusto saludarlos. Manuel, Alejandra. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir los trabajos del organismo. Y bueno, por supuesto, seguramente los ciudadanos muy atentos a través de este importantísimo programa. Oye, a bote pronto, ¿cómo ves esta visita y todo lo que acabamos de mencionar? Ahora, sé que tú no ves directamente, pero bueno, en cuanto a la sonoreña también nos puedes decir qué está pasando, porque es parte de tu ámbito, ¿no? La sonoreña, tengo entendido, que se encuentra aquí a 4 kilómetros, 5, ¿no?, en distancia, que está por la zona de Santa Rosa, ¿no? Exactamente, en el arroyo de Santa Rosa, están clavados. Es una planta de tratamiento que se consideró originalmente para 150 litros por segundo. En 2010, ¿no?, que fue cuando vino el presidente Calderón. Sí, básicamente, el agua que se está tratando en la sonoreña, pues tiene el fin de poder hacer este cambio. Recordarán que los campos de golf se regaban, me refiero a Palmilla y Querencia, se regaban con agua de la plaza de San Lázaro. De la plaza de San Lázaro, la presa, ¿no? De la presa de San Lázaro. Con la llegada en el 2010 de la planta de San Lázaro, pues básicamente se sustituyó este compromiso para que finalmente los campos sean regados con agua tratada y además agua de excelente calidad. Pues según esta norma 01 y 03, que refiere que puede haber un contacto con esta agua en el sentido de que el nivel de tratamiento, el nivel de calidad del agua, pues debe ser óptimo porque es ahí donde los jugadores de golf, pues día con día están practicando este deporte. El día de hoy se están tratando 80 litros por segundo. Hay un poquito más de la mitad. Sí, hay una propuesta de poderla operar hasta 150 litros. Es lo que puede, ¿no? Además, es hasta su límite. Hasta 150 litros. En un primer momento estamos planteando el poder reequipar para poder llevar a 150 litros y también ir pensando en lo que habría de ser una planta de tratamiento adicional que seguramente puede estar a un costado. De estos 80 litros están comprometidos 67 litros que se están yendo al riego de estos campos y luego entonces en promedio 13 litros, 15 litros de agua tratada con una calidad que está dentro de la norma, es lo que se está enviando a la planta de Fonatur. Es decir, el exceso de agua ya tratada es lo que se manda a Fonatur. Nos han indicado, bueno, que precisamente hagamos un esfuerzo para no enviar aguas hacia esta planta de Fonatur, que es una planta de 250 litros, que tiene comprometidos solamente 130 para riegos de campos de golf. Y que entonces están virtiendo 120 litros al propio estero. Nosotros estamos asumiendo el que podamos generar lo posible con los propios inversionistas que se está haciendo el riego, en el caso de la Sonoreña, para que podamos garantizar esa capacidad de instalar de 150 y que efectivamente, una vez tratada, pueda tener un reuso de agua, primero para riego y luego como una infiltración al propio manto acuífero de San José. Pero hay algo que nos queda a la duda, es que cuando tienen algún problema en la planta de la Sonoreña, ¿cómo es que se va parte de esa agua o parte de esta agua tratada a la planta de Fonatur? Es lo que no me... Bueno, básicamente no es tanto por un problema, sino por el excedente ya en horas pico, la cantidad de agua que está recibiendo la planta, ya no tiene capacidad para hacer su tratamiento de manera eficiente. Y en algunos momentos se ha tenido que enviar también por tubería hasta 5 litros, que es el máximo que hemos enviado como agua residual, agua cruda. Sin embargo, bueno, el día de hoy estamos enviando 15 litros que están en la mejor calidad, que es la misma agua que se envía a los campos de golf en la zona de Palmillo y Cerencia, y que bueno, precisamente es lo que va a esta zona. Pues ahí tiene usted la situación con estas plantas, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda construir otra? Porque el costo, más o menos, ¿qué serán? ¿30 millones? ¿Una planta de tratamiento? ¿O estoy totalmente...? Yo creo que es más elevado el costo, según también las capacidades que deba... Pero bueno, por ejemplo, la sonoreña, ¿qué costo tuvo? Bueno, este tiene un proceso terciario, es dependiendo la tecnología que vayas a utilizar, los procesos y la capacidad... Pero la inversión debe ser arriba de 80 millones de pesos. De 80 millones de pesos, fácil. Pero reitero, es un tema, dependerá del tipo de planta que se vaya a realizar y la capacidad que vaya a realizar. Bueno, porque finalmente, en un futuro, por el ritmo o el índice de crecimiento que tenemos, ya no va para abajo, pero ni de chiste, ¿no? Tendrá que ser, costosamente. Yo creo que además, es una responsabilidad de todos, el sentido de que el agua que estemos utilizando, más en este semidesierto, tengamos que darle, primeramente, el servicio de drenaje, el tratamiento y su reuso. Es una política pública que debe ser así, más a los cabos, ¿no? Oye, es que yo comentaba, Armando, es que debe ser un ejemplo de los cabos, el rehusar todo el agua, que ya en la mayor parte del país ven a los cabos como que rehusan todas aguas tratadas negras para los campos de golf. Eso no existe mucho en el resto del país, y eso ha sido una solución los campos de golf aquí, porque aparte han sido un lugar turístico muy importante por el golf. Pero yo diría que ahora sí que el agua es lo más importante que tenemos aquí en los cabos, ya que hacer lo mejor para que tengamos bien nuestro sistema de agua potable y de drenaje, que siempre ha sido un dolor de cabeza para todo mundo, ¿no? Sí, yo creo que, pues comparto la idea, los cabos da esta gran oportunidad de hacer este reuso a partir del riego. Bueno, básicamente la norma establece una calidad para ser infiltrada en los arroyos, depositada en el mar o lagos, pero aquí esta gran oportunidad es que una vez que se rehúsa el agua, puede infiltrarse nuevamente el ciclo para poderse utilizar. Tenemos graves problemas en la propia infraestructura básica, en redes, y además también el tema de las tomas clandestinas, prácticamente... ¿Qué tanto tienes de tomas clandestinas en cuanto al porcentaje que se está dejando de, digamos, de facturar y de utilizar, bueno, o de ingresar, ¿no? Sí, bueno, básicamente estamos abriendo un programa donde los ciudadanos nos estén indicando dónde hay una toma clandestina que nos afecta tremendamente porque esta agua que no se utiliza dentro de la parte regular con un contrato, pues nos afecta... Es como una fuga. Es una fuga, no tiene un ingreso. Hemos localizado a través de denuncias 283 tomas clandestinas. ¿Qué representan? Son diversas capacidades de las líneas, desde tomas de media, dos, tres pulgadas, como lo que sucedía la semana pasada, donde un reclamo de los vecinos de Lomas de Sol, primera y segunda etapa, porque toda esta agua se lleva a tierra y libertad, inmediatamente procedimos a hacer la localización de las tomas, y bueno, hoy puedo decir que hemos entregado en suficiencia la cantidad de agua que, por cierto, el día de hoy precisamente estábamos bombeando del acueducto de Cabo Bello a Lomas del Sol y por ahí también, en una de las invasiones, buscan conectarse y se les hace fácil. Esto nos hizo que detuvimos la entrega a Lomas del Sol, primera etapa, segunda etapa y paraíso del Sol, porque además del robo de agua, pues los daños a la infraestructura, el tiempo que estamos realizando y la pérdida de agua, que es lo peor, pues nos hace que los tandeos vayan siendo todavía más amplios. Está castigado, obviamente, el robarse una toma de agua, con dinero, con multa, con cárcel, ¿qué tan grave es? Bueno, es un robo de fluidos que la ley lo contempla, ahora con la reforma estuvimos, se detuvo una persona la semana pasada en una, precisamente en Lomas del Sol, donde habíamos retirado esta toma clandestina y alguien viene, en la intención de volverse a conectar, porque además conecta para que 30 vecinos tengan agua y que además se les va a cobrar, ¿no? Entonces lo detuvieron, se hizo la quereza. O sea, ya tenías un negocio ya listo para que funcionara. Sí, pudiera ser un negocio para él y dotar a 30 personas, pero nos deja a miles de familias de la zona, sin posibilidades, sucedía también en la quinta etapa de la colonia Gastelum, donde los vecinos, pues el comentario es que no llegaba con la presión, tuvimos que ir y efectivamente retiramos tomas clandestinas, estamos actuando de manera conjunta con la propia policía municipal y en ese sentido, bueno, pues el llamado es a los ciudadanos para que todos cuidemos el agua y no solamente la que tenemos en casa, sino cuando veamos que alguien no está o está usando agua de manera irregular, que nos den aviso, están en nuestros teléfonos, están en las redes sociales y la verdad es que esta forma de donde el ciudadano participa nos ha ayudado mucho y con eso, pues vamos a ir mejorando día con día la entrega de agua. Vamos a continuar platicando porque hay muchos temas, porque hay una, precisamente, una suspensión del servicio debido a una toma clandestina, según tengo entendido. En este momento tuvimos que parar el acueducto de Lomas para atender precisamente una fuga generada por alguien que busca conectarse. Unas disculpas, vamos a llevar algunas horas para repararlo y vamos a continuar en estas tres colonias, como fue compromiso del tandeo de Mesa 1, Lomas del Sol. ¿Esta evita cuánto está afectando a cuántos usuarios? Por lo pronto a estas tres colonias que... Hay que pedirles paciencia, ¿cuánto tiempo? Se nos llevará algunas horas, estamos viendo si lo podemos reparar sin tener que parar todo el acueducto, pero en cuanto quede lista la reparación vamos a continuar como es el tandeo en esta zona. Sí, en verano es criminal no tener agua y pues hay que ver cómo van los tandeos y las pipas, etcétera. No se vaya, estamos platicando con René Núñez, titular del organismo operador municipal de agua potable.